La música mueve montañas en todos los sentidos. La música de cámara y de sinfónica también. DPS Televisión es testigo de uno de los actos más importantes de la cultura en la isla de La Palma. Aquí nace su primera orquesta de cámara. La Palma va a ser un nacimiento hermoso. He escuchado el ensayo esta mañana y he visto lo que hay detrás. Esa juventud con ganas de entregarse a la formación de una orquesta, de una orquesta de cámara. Dicho así, parece una orquesta pequeña, pero realmente es una gran orquesta. Entonces veo ahí implicada gente que ha sido de esta isla, que es de esta isla o que está de alguna manera unida a La Palma. Tengo que dar las gracias a la Fundación Caja Canarias. Tengo que dar las gracias a esta escuela maravillosa de instrumentos musicales de la isla que ha generado esa formación, esa juventud llena de ganas, ¿no?, de hacer por la música algo tan grande como la formación de una orquesta. Para mí, trabajar en las obras, para mí trabajar con la gente. Para mí, me encanta transmitir las cosas que yo aprendí cuando estaba una alumna, como un profesional también. Y para mí, estoy muy contenta con el trabajo aquí porque ellos quieren trabajar. Es la cosa más importante. Aquí es muy especial porque tenemos la gente que quiere, ok, cuando tenemos una pausa, ok, yo voy a trabajar la obra. Pero a mí me encanta esta actitud de la gente aquí. Y tengo mucha suerte de trabajar con ellos porque ellos quieren hacer buena música, de verdad. Creo que es un proyecto precioso, un proyecto realmente necesario porque hasta la fecha no había una orquesta de cámara aquí en La Palma. Y además, un proyecto muy bonito porque realmente aquí hay grandes talentos, hay grandísimos músicos jóvenes que están estudiando, algunos aquí en Canarias, algunos fuera de Erasmus, y que realmente no tienen muchísima posibilidad de tocar en una agrupación orquestal. Todos esos músicos van a terminar su carrera y entonces se encontrarán con su título, su diploma en la mano. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en la mayoría de los casos, pues si tienen suerte, impartirán algunas clases de su propio instrumento. Si tienen aún más suerte, pues podrán presentarse en algunas audiciones para alguna orquesta. Si aprueban, pues fenomenal. Y si no, pues se quedarán impartiendo clases. O sea, no tienen realmente una plataforma donde podían continuar con su labor práctico del instrumento. Y creo que eso es una magnífica oportunidad. La ilusión es realmente enorme. Este primer contacto que tuve con los alumnos de la Academia de Música Caja Canarias ha sido muy positivo y he visto que aquí hay mucho, mucho talento y la gente con muchas ganas de desarrollar y de hacer esta labor artística y musical. Así que este proyecto creo que va a ayudar a todo el mundo, primeramente a ellos y también a la gente aquí de La Palma de poder disfrutar de una velada musical de vez en cuando. De mensaje de esperanza, lo que va a decir antes en el ensayo general, la presentadora Esa López. De esperanza, de ilusión, de que ellos con su carrera, con su futuro prometedor que tienen, puedan desarrollar sus estudios musicales en un evento como este, o en un grupo como este, o desarrollar la parte pedagógica. De ilusión para la isla, que tanto nos y tanto y tan musical, y tan buenos talentos tenemos, y tan buenas personas y grupos hay también. De esperanza, por lo que se está desarrollando y lo que se quiere hacer. Con la muestra, la base de ello, ir caminando con jóvenes solistas, palmeros y no palmeros y directores igual invitados. Ese es el bloque y esa es la idea general, invitarlos a todos al acto de esta noche. Va a ser un momento único e irrepetible, que quedará en la memoria de nosotros y de la isla en general. Gracias. 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 A la Guardia de Madrid. de Salvador. Y a su padre. Por recibirnos en esta casa. Siempre dispuesta y sumar las gracias a la cultura. Gracias. A la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Por su apoyo al proyecto. Y sobre todo. Quiero dar las gracias al maestro, don José Leite Rodríguez, director de la Academia el responsable del proyecto por su entusiasmo, su entrega y su incansable lucha a la hora de incluir la labor de la boca de la palabra. Y quiero saludar también desde aquí a los espectadores de Provena por el canal internacional de DPS Televisión y que hace que este concierto de hoy, al que vuelo, salta de la vida y pueda ir a otras muchas personas que nos celebrarán con nosotros. Muchas gracias.